Como les decía yo en un principio, aquí todos somos importantes, todos somos importantes y si trabajamos juntos, más importantes vamos a ser todos. No, no, yo le quiero decir a la población que mantenga la calma, que esté siguiendo, que oiga en la radio, fundamentalmente las noticias y ver cómo se va comportando este fenómeno. A lo mejor no nos toca, será una lluvia ligera, pero es un fenómeno, nadie lo puede predecir. Gracias. 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 Gracias.